Dermaptera o tijeretas es un insecto fascinante en el cual podemos encontrar características, su alimentación, reproducción también cuantas clases hay y lo más importante, ¿es una plaga? ¿son peligrosos? Todo esto se verá en el video. Bien empecemos con las curiosidades del Dermaptera. Las Dermapteras son insectos medianos, algo aplanados y se caracterizan por tener cercos grandes en forma de pinzas. Poseen hemimetamorfosis, y las ninzas son muy similares a los adultos. Sus características son el cuerpo alargado que apenas superan los 3 centímetros de largo. Sus pinzas son utilizados ante posibles ataques de agresores, también la Dermaptera comparte parentesco con los escarabajos y al igual que estos, son de movimientos rápidos y carecen de vuelo debido a sus cortas alas. Las hembras de la Dermaptera se diferencian del macho por ser de un tamaño más pequeño y los cercos menos desarrollados. Su color es más claro que el de los machos. Su actividad de estos insectos se intensifica durante la noche. En el día prefiere mantenerse escondido entre las piedras, las madrigueras que construye en el suelo oculto entre las corzas de los árboles o en otros lugares. Su alimentación. Como dije anteriormente, el Dermaptera posee unas pinzas que le permite triturar el alimento que consume. Su dieta es bastante variada por eso se lo considera un insecto omnívoro. Se alimenta de plantas vivas o en estado de descomposición. También puede hacerlo de otros insectos, a los que captura vivos por medio de sus cercos. Una Dermaptera puede atacar, para alimentarse, a ejemplares de su misma especie, por lo que se han registrado diversos casos de canibalismo entre estos animales. En la reproducción del Dermaptera, juegan un papel muy importante los cercos. Los machos, con sus cercos más desarrollados que las hembras y más arqueados, utilizan estos para golpear el suelo, emitiendo sonidos y vibraciones durante el cortejo nupcial. Las hembras mostrarán una gran devoción por el cuidado de los huevos, a los que, además de proteger, los darán vuelta en reiteradas oportunidades, mientras los lamen para mantenerlos húmedos y a una temperatura adecuada. A los siete días, aproximadamente, nacerán las ninfas que apenas llegan a medir unos 3 milímetros de largo. Durante los primeros días, las ninfas de la tijereta se alimentarán de las cáscaras de sus propios huevos. En este período estarán al cuidado de sus madres. Transcurridos esos primeros días del estadio como ninfas, las crías estarán en condiciones de abandonar las madrigueras y valerse por sí mismas. Es en este momento que las hembras pierden todo tipo de instinto maternal y puede llegar a devorar a sus crías si éstas no abandonan de inmediato el nido. Serán necesarios unos 56 días para que las ninfas alcancen la adultez y deberán atravesar seis estadios ninfales. También hay de los que existen unas 1.840 especies, la mayoría tropicales. ¿La dermaptera es una plaga? A pesar de sus constantes ataques a árboles brutales, la dimensión de la acción de la dermaptera no puede ser considerada como una plaga. Los machos de estas especies, en su gran mayoría mueren durante el invierno, mientras que las hembras, luego de un breve período, luego de cuidar a sus crías, también mueren exhaustas. Se han detectado algunas especies de tijereta que se han adaptado a climas templados y condiciones adversas, pero en estos casos, pasan la mayor parte del tiempo en sus madrigueras. Siendo su vida activa más limitada que la de las especies tropicales también si son peligrosos. Bueno el hecho es que son inofensivos, a pesar del par de tenazas o pinzas que lucen en su cola y no son para nada venenosos ni un problema. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos.